Hola amigos les saluda Héctor Heredia bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de su canal Yeren el último tutorial de este fabuloso año 2015 que espero que como yo y todos ustedes hayan pasado un excelente año y les deseo un feliz y próspero año 2016 que bueno ya está a pocos días de entrar no bueno el tutorial de hoy se trata de este efecto que están viendo si muchos se han dado cuenta en el tutorial pasado anterior mostré en los demos como especie de un álbum de fotos donde se veía este efecto de páginas como varias páginas pasando arrastrándose hacia otro lado bueno precisamente de eso se trata el tutorial de hoy y la verdad que es muy sencillo este tutorial muy fácil de hacer así que vamos a empezar de una vez ok bien yo tengo ya el asterfe abierto voy a crear una nueva composición ok voy a dar clic clic creamos una nueva composición del que siempre trabajo yo formato hd con bueno en este caso 10 segundos será suficiente para mostrarles cómo se hace a este esta composición le voy a colocar vamos a colocarle página efecto página ok y ahí está perfectamente y tenemos lo siguiente que vamos a hacer ahora es crear un nuevo sólido control más y este sólido le vamos a colocar por nombre página 01 porque ésta va a ser nuestra primera página no le vamos a aceptar no nos importa de qué color sea me da igual en ese caso no y lo que voy a hacer es lo siguiente mira hay un efecto que bueno ya lo tengo yo aquí ya pre buscado que se llama cc page turn que es el que hace este efecto de página no o de 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 cuando levantamos una página de un cuaderno de una agenda de lo que sea también lo puede encontrar si te vas acá a efecto buscas distorsionar ok ya vamos a seleccionar bien la capa vamos a efecto distorsionar y acá lo vas a encontrar por aquí está cc page turn ok este este es un efecto que está ya por predefinido está es un ajuste preestablecido de after effects así que lo puedes encontrar en cualquier versión de after effects incluso hasta las más antiguas es ese efecto está allí ok no tienes que descargarlo en ningún lado no tienes que comprarlo ni nada por el estilo entonces ok vamos rápido yo selecciono aquí doy doble clic y ahí está el efecto fíjense que aquí se ve como hace el efecto allí de que se levanta la página pero yo la voy a configurar decir con ciertos valores para que se vea mucho más real lo primero que hay que hacer es manejar esto que dice light direction o la dirección de la luz que en este caso como ven no sé si se dan cuenta aquí se ve como un pequeño brillo blanco porque precisamente el ángulo de la de la dirección de salud está pegando en todo el frente yo no lo quiero así sino lo quiero al revés que sería más o menos menos 240 grados para que se produzca esa sombra que ven allí ok que es lo que se supone que es la página no se voy a mover aquí vamos a ver aquí fíjense que si yo levanto la página así y lo otro también eso tenemos acá esto que dice for radios o el radio de del doblaje no obviamente yo le voy a poner como un valor de 200 para que el radio sea mucho mayor y se note más la diferencia de cómo la página se dobla fíjense y se ve muy bonito y lo siguiente lo más importante acá donde dice controls vamos a cambiarlo a classic ok a la primera opción classic UI porque esta esta modalidad nos permite mover la dirección de la página ok la dirección o el ángulo de la página fíjense que si yo muevo este valorcito ella se puede mover así y eso me va a lograr conseguir un efecto bastante más natural de la página bueno pues ya es muy fácil lo que básicamente hay que hacer es que esta página está así se levanta y va a pasar hacia el otro lado hasta ocultarse totalmente bueno es muy fácil yo pongo este este control o esta cruz no que es el el centro o la posición del doblez de la página la voy a colocar acá para que se vea como él como está la página originalmente y vamos a hacer un clic en el reloj hito de fall position y fall dirección porque recuerde que vamos a cambiar la dirección de esa de esa página entonces voy a dar con la tecla u para ver los fotogramas aquí abajo y me voy a parar como más o menos a unos tres segundos puede ser voy a alejarme hay unos que me preguntaron cómo haces esto para acercarte y ver más de lejos más de cerca en la composición bueno eso simplemente lo hacemos con la tecla coma y con la tecla punto con la tecla punto me acerco y con la tecla coma me alejo ok mientras más veces las presiones más te alejo más te acerca ok ok seguimos entonces para no retardarnos más y vamos a mover el fall position hasta acá hasta que la página salga totalmente de la composición no no quede nada absolutamente nada y bueno ahí ya vemos el efecto fíjate mira ya está totalmente animado de esa forma y lo que voy a cambiar ahora también es el ángulo aquí está fall dirección lo voy a cambiar más o menos que cuando esté terminando caiga de esta como de esta forma así vamos a ver entonces vemos que la página se levanta y termina me parece que quizás pudiera ser un poquito más vamos a ver así ahí está y deberíamos ponerle un poco más hacia el final para que sea mucho mejor ahí está ok no hay problema entonces creo que está mucho yo la verdad que soy un poco quijilloso con esto no y bueno quizás me gustaría esto ya es a gusto de consumidor como digo yo no sería cambiarle un poquito más subirle un poco más el radio 250 porque a mí me gusta que tenga se vea ese doblez así bien pronunciado ahí está ok así ahora sí me gusta cómo se ve y bueno la la siguiente opción que voy a colocar bueno antes de antes de hacer eso voy a cerrar todo esto y vamos a precomponer este sólido ok presiono shift más control más c nos va a salir esta esta pequeña pestaña ventana para precomponer y le vamos a colocar como página 1 así lo borramos página 1 y seleccionamos esta opción que dice dejar todos los atributos en efecto página o sea que va a quedar dentro de esta misma composición y no lo vamos a transferir vamos a aceptar eso por eso si yo presiono u fíjense que los fotogramas siguen en esta composición porque yo le dije que los dejará dentro de esta misma ok ahí está perfectamente y vemos seguimos viendo el mismo efecto de nuestra página y lo que vamos a hacer ahora vamos a entrar en esta precomposición que hicimos ahí tenemos originalmente en nuestro sólido que ya habíamos creado y aquí tú puedes meter lo que te dé la gana ok puedes meter una imagen un vídeo o este lo que sea no cualquier gráfico un efecto todo se va a ver afectado al final porque está aquí fuera con este efecto de página bien entonces yo voy a colocar la imagen 1 que la tengo por acá tú puedes utilizar las tuyas están no te las voy a dejar y bueno yo coloco esa imagen fíjense ya se ve perfectamente aquí el efecto de la página ok ahora sí se dan cuenta que el doblez de la página se ve como un poquillo transparente y se nota la imagen que está detrás es porque el efecto de page turn por defecto deja una opacidad del 85% en este caso yo lo voy a colocar el 100% pero también viene otro problema es que al reverso se ve la misma imagen pero al revés y yo no quiero que se vea nada por detrás sino que sea totalmente es sólido no que sea un color plano entonces para eso acá donde dice back page o sea que la página trasera abrimos le decimos que ninguno y de hecho nos permite colocarle darle un color el color que nosotros querramos entonces yo en ese caso le pone como un amarillo así un tono más o menos así y ahí estaba entonces no se ve nada por detrás perfectamente está nuestra página allí y no hay ningún problema ok y bueno básicamente como vieron ahora lo que nos falta es agregar las otras páginas que veían ustedes que cuando éstas se levantan pasan también vienen detrás de ellas como dos páginas más no bueno eso es realmente muy fácil lo que hay que hacer es bueno básicamente es voy a agarrar ahorita estos fotogramas que creamos del efecto de página están acá y lo voy a colocar el o sea voy a alinear los primeros fotogramas y los voy a dejar como al cabo de los de estos tres segundos ahí lo voy a dejar o sea que los primeros tres segundos no vamos a ver nada fíjense estoy renderizando y ahí está a los tres segundos empieza el efecto de la página y pasa ok está perfecto entonces aquí me voy a parar en el último fotograma que queda acá y ahí voy a hacer un corte para que nuestra composición llegue hasta ahí hacemos un corte allí si no sabes nada de esto siempre recomiendo vean el tutorial de los comandos de after effects que yo enseñé y ahí hablo de muchos de los comandos y atajos de teclado que yo uso para para hacer todo esto ok entonces hicimos ahí el corte perfecto y ahí está no entonces bueno voy a minimizar esto porque lo que voy a hacer ahora es duplicar ok ojo con esto voy aquí a proyecto aquí en el panel de proyecto nosotros tenemos que duplicar la composición de página 21 ojo con esto porque no es lo mismo duplicarla desde aquí desde la línea del tiempo que duplicarla desde el panel proyecto al yo duplicarla en el panel del proyecto estoy duplicando y haciendo una nueva composición a partir de esa de esa copia no cosa contraria que si yo lo duplicó aquí estoy duplicando varias con la misma composición dentro de la dentro de esta misma línea de tiempo pero en el mismo en el proyecto sigue siendo la misma composición ok es un trabalengua ahí pero realmente es así como trabaja after effects entonces voy a crear las páginas complementarias que de ese es el nombre que le voy a colocar y lo voy a hacer desde el panel en el proyecto página número 01 la duplico control más d y vamos bueno él por defecto pone página 02 pero en este caso yo voy a seguir colocando 01 y vamos a colocarle un guión y le colocamos complementaria pues sí vamos a darle así página 1 guión complementaria entonces yo voy a arrastrar esta a perdón hay algo que se me olvidaba es un simple detallito aquí vemos que la composición está así la voy a aumentar la escala es para que el efecto de la página no se vea que exactamente arranca en esa esquina como se ve allí sino para que se vea un poquito más fuera del cuadro entonces le voy a aumentar la escala a un 120 por ciento ahí va a quedar y ahora si vemos el efecto así que es lo que yo quería ok perfecto pam 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 vamos a ver creo que me gustaría voy a eliminar por un momento la composición que habíamos eliminado que habíamos creado que habíamos duplicado perdón y voy a aumentar un poco lo que es el ángulo porque es que veo que está como muy poco inclinado ahí está así está mejor ves que el ángulo queda un poco más arriba y se ve se ve la vuelta de la página aquí que es un detalle muy bonito y lo hace mucho más natural así está perfecto ahora sí puedo duplicar aquí página 12 ok le ponemos 1 guión guión complementario ok perfecto entonces una vez que hemos hecho eso aumentamos la escala aquí perfectamente sin ningún problema ok ahora voy y voy a colocar esta página complementar y la voy a arrastrar aquí la voy a traer a lo que es la línea del tiempo pues es exactamente obviamente como lo copié lo duplique aquí desde la composición no duplica y no como es que no copia lo que es el efecto de la página que lo tenemos aquí en la página 1 pero básicamente para ahorrar como eso no es ningún problema lo que tenemos que hacer simplemente es copiar el efecto que ya está aquí en page tour copiamos podemos ir a editar copiar hemos copiado ese efecto que es lo que tenemos nosotros en estos fotogramas y lo voy a pegar exactamente en la misma línea aquí en este mismo tiempo sobre la que acabamos de agregar a la composición lo pegamos y ahí está el mismo efecto fíjese que ahí está perfectamente con un cierto vamos a ver cómo se ve aquí está perfecto perfectamente ok pues básicamente entonces eso es lo que hay que hacer allí yo voy a cambiarle el nombre porque voy a voy a colocar esta capa por debajo fíjense muy bien lo que voy a hacer porque voy a cortar aquí al principio de estos fotogramas corto aquí y aquí al final volvemos a cortar de esta forma y esta capa hay que adelantarlo un poco para que se note la diferencia de cuando la página está pasando una detrás de la otra ahí está voy a dejarla por aquí ves entonces ahí se ven las dos las dos páginas recuerden que también bueno aquí hay que aumentar de nuevo como esta es una nueva composición que agregué a la línea del tiempo hay que también aumentar la escala para que se mantenga igual que la otra entonces ahí vemos el efecto de la página pero fíjense que hay un problemita que el fall o lo que es la parte trasera de la página de la otra se queda por debajo entonces produce un efecto totalmente extraño porque se supone que debería estar por encima es lo que nos dice en nuestro sentido común bueno eso se arregla muy fácil porque lo que hay que hacer es hacer dos capas una para la parte frontal de la página y otra para la parte posterior de la página entonces esta que yo he colocado para abajo va a ser la parte frontal que va a quedar por debajo y para eso voy a cambiar el nombre y ponemos entre paréntesis decimos enter ok y acá donde dice en el efecto de página acá dice render vamos a colocar abrimos y colocamos front page entonces fíjense que nos va a dejar allí solamente lo que es la front page voy a cambiarle el color a esta capa para diferenciarla más rápido de manera visual y ahora voy a duplicar esta página complementaria la duplicamos y vamos a cambiarle el nombre porque ahora esta va a ser la parte trasera o lo que le llaman en inglés back y la vamos a colocar por encima y aquí vamos a cambiar en el render le colocamos back page entonces miren fíjense ahí está totalmente el problema resuelto porque lo que precisamente lo que hice fue separar eso la parte trasera en una capa y la parte frontal de la página en otra capa para poder hacer este juego y crear el efecto deseado que es que la solapa de arriba quede por encima de la otra perfecto no bueno lo otro que hay que hacer para darle mejor mejor vista a todo esto es la página 01 vamos a agregarle una sombra paralela para que se vea esta sombrita aquí debajo de la otra página ya lo vamos a ver vamos a capa buscamos estilos de capa buscamos sombra paralela fíjense que ahí se ve ya la sombra pero yo voy a aumentarle su tamaño fíjense ahí está ahí miren qué bien se ve no entonces obviamente si tú estás levantando la página esta página hace sombra sobre la otra entonces para eso le he colocado la sombra paralela para que haga ese efecto y fíjense cómo se ve y ya empieza a tomar un poco más de realismo este las páginas que estamos montando acá pues para ahorrarnos un poquito más de tiempo vamos a copiar ese estilo de capas voy aquí tomó estilos de capa todo esto y le decimos y control más c para copiar ese estilo de capa y lo podemos pegar en la parte frontal del en la página 01 complementaria frontal la pegamos voy a ver el panel transparente para que vean la diferencia fíjense se lo voy a pegar y fíjense que ya podemos ver la sombra y la parte también lo que es la solapa posterior de la página también la pegamos para que fíjate también se vea esa sombra allí produzca un efecto mucho más real que se ve muy pero que muy 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 bien y bueno como hago ahora lo que hay que hacer es cambiar la imagen de la segunda página bueno pues por eso por eso voy a repetirlo por eso es duplicado desde desde el panel proyecto es duplicado la composición de página 01 para hacer una composición totalmente diferente o desligada de la otra porque si se habrán dado cuenta si yo duplico esto página 01 aquí en la línea del tiempo es exactamente igual a la otra y si yo cambio la imagen en esta que acabo de duplicar aquí también se va a cambiar en la otra entonces no me funciona así por eso que hay que duplicarlo desde el panel de proyecto fíjense que ahora yo voy a cambiar la imagen de esta que dice página 01 complementaria le doy doble clic hemos entrado en ella y voy a colocar lo que es la segunda imagen que yo la tengo aquí imagen 02 la voy a arrastrar y la coloco allí y voy a bajar un poco más la escala ahí está y eliminó la imagen 01 que teníamos ahí voy aquí a la composición original y fíjense como se ve perfectamente que ahora tenemos otra imagen y no me afectó la otra composición que es esta primera página porque precisamente como les dije esta es otra composición duplicada desde el panel proyecto entonces para cuando tengan cosas así que tienen el mismo efecto y todo y quieren simplemente cambiar imagen o cambiar ciertos valores de esas composiciones tienen que hacerlo desde el panel proyecto y duplicarlo allí y de esa forma lo solucionan entonces ahí tenemos la página 02 y ya lo demás es muy pero muy fácil porque simplemente lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente voy a duplicar tanto la página 1 frontal y trasera las voy a duplicar control más de ahí voy a tener dos entonces página 1 complementaria frontal 2 la voy a colocar de último y la va la va con la trasera número 2 la dejamos allí donde ha quedado y le voy a cambiar el color porque está precisamente van a hacer las que es la segunda página o la tercera página en este caso que viene detrás la voy a adelantar un poco para precisamente ir logrando ese efecto fíjense ahí está ahí sale la 1 la 2 y la 3 que viene un poquito más pegada de la otra para darle un poco más de naturalidad a defecto y está perfecto bueno esto obviamente dirá bueno y cómo has hecho y cómo vas a cambiar la imagen bueno no se preocupen ahora yo voy a agarrar acá la página 01 complementaria la voy a duplicar porque ahora voy a la página 01 complementaria número 2 ok y ya muy fácilmente lo que voy a hacer voy a dar doble clic y desde aquí voy a cambiarle la imagen le voy a pasar la imagen número 3 que es esta eliminamos la imagen 2 y ya listo y ahora fácilmente mira es muy fácil voy a seleccionar en la línea del tiempo la página número 1 complementaria frontal 2 ojo no que es la de color azul la tengo seleccionada y voy a arrastrar fíjense pero presionando la tecla al ojo con esto presiona la tecla al y arrastro la página de la composición desde el panel de proyecto y la voy a sustituir aquí y me paro allí fíjense que el cursor coloca un recuadro y dice más lo que me está queriendo decir es que ella va a hacer como una sustitución o un cambio va a quitar esta y va a poner la que estoy arrastrando desde el panel de proyecto suelto y hago clic y fíjense ya pueden ver como en la composición vemos que la ha sustituido por la otra que ya tiene una imagen que son como una montaña no entonces lo mismo hay que hacer bueno fácilmente para la que es la pap como es exactamente la misma vuelvo a hacer lo mismo presionó al y arrastro y la coloco ahí está perfectamente y no ha pasado absolutamente nada y fíjense como hemos hecho esto perfectamente en nuestro efecto de página que vemos allí ok está perfecto bueno amigos realmente vamos en esta parte tutorial ya realmente hemos prácticamente terminado no entonces esto todo esto podría ser pudiera decirte yo voy a que se yo vamos a precomponer todo esto y vamos a llamarlo página 01 la verdadera página 01 o el complemento de las páginas 01 decimos aceptar ahí tenemos nuestro efecto ok y aquí terminaría cortamos allí y yo pudiera colocar de nuevo aquí la otra página 01 que tiene que tiene el efecto de vamos a copiar el efecto de la página que es en el efecto de la página ok ahí está y lo voy a pegar aquí al principio a pegárselo como por acá entonces lo que va a hacer es que claro cuando pase esta esto esto en el caso de que tú quieras ir agregando más páginas con el mismo efecto entonces claro ya tú vas pasando pasa este primer lote página y ya se revela la otra página del libro que bueno en este caso sigue siendo la misma imagen no simplemente les quise dar ese ejemplo para que vean cómo pueden seguir continuando si quieren agregar más y más páginas a este tipo de efectos bueno amigos realmente este este ha sido todo el tutorial de hoy espero que realmente te haya gustado es el último tutorial de este año 2015 espero que le saques muchísimo provecho en estos próximos días y puedas hacer a quien sabe de repente algo bastante creativo para este fin de año con este efecto y bueno amigos realmente mis palabras son de que pasen un feliz año 2016 que realmente disfruten con sus familias con sus amigos y que bueno que la pasen muy chévere no olvides darle me gusta este tutorial por favor es el último del año dale like suscríbete a mi canal déjame tus comentarios allí en la parte de abajo si quieres felicitarme dame feliz año me lo deja allí por los comentarios así que bueno amigos nos vemos en el próximo año chao